Hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal Bueno hoy tenemos un vídeo que ya estáis viendo por aquí Para los que me seguís por Instagram Sabéis de sobra lo que estamos viendo hoy Y es ni más ni menos que el banco de trabajo de madera Que llevamos haciendo las últimas tres semanas Ya sabéis que tuvimos hace un tiempo un vídeo de una mesa de soldadura Viste que estuvieron aquí los compañeros Ginés, Fermín y Jorge Que os dejo sus canales todos por ahí abajo para que podáis seguirlo Que también van a subir vídeos de esta mesa para que veáis su construcción En mi caso no vamos a ver su construcción como tal Porque bueno, eso lo vais a poder ver en sus canales Pero yo lo que os voy a enseñar son los detalles una vez terminado Cosa que ellos no pueden subir porque no están aquí Entonces os voy a explicar un poco las funcionalidades de la mesa Por qué elegís este tipo de funciones en la mesa Y cuáles son los usos que les voy a dar Bueno vamos a comenzar por las patas Que es una de las cosas que tenía clara Y es que el banco tenía que ser movible Es decir, yo por el taller tenía que poder desplazar el banco El problema de las patas es mi suelo Que es bastante irregular Y bueno, pues tampoco es que se deslice muy bien Estas patas sobre lo que viene siendo un terreno liso O sea, un suelo liso bien Se tiene que mover de cine Aquí pues es complicado Pero aún así, levantando las cuatro Puedo mover el banco perfectamente yo solo Si pulso Veis que se levanta la pata Y camina sobre la rueda Si le vuelvo a dar Pues ya la rueda queda libre Y se asienta sobre la pata Porque si lo intentáis arrastrar Muy seguramente acabaréis astillando las patas Si o si Aún así yo le echo un chaflán a las patas Para que no se astille Pero con el tiempo es normal que le pase Bueno, la siguiente parte Es el tornillo de banco lateral Una pieza Bueno, esto es imprescindible prácticamente en cualquier banco Si os fijáis Yo lo que tengo puesto Son unas perforaciones Que he hecho en esta madera Esta madera tiene 5 centímetros Todos los hirocos son de 5 centímetros de espesor Porque esta madera es hiroco Y esta madera es abeto ¿Vale? Sé que con el abeto no he acertado Es que, bueno Casualidad del destino Me encontré con dos vigas de 6 metros de abeto De 15 por 10 Y bueno Pues Algún uso le tenía que dar Y ha sido este Como os digo Tenéis estas colas de perro Que se les suele llamar También tenéis la opción De usar otro tipo de tornillo Que trae aquí La cola de perro Ya incrustada en metal Pero bueno Estas colas de perro Son de la marca Veritas Top Marca top En este sentido De accesorios de carpintería Lo podéis encontrar en Comercial Pazo Lo incrustáis ahí Y ya tan sencillo Como trabajar el tornillo Ahí Y con esto ya podemos trabajar Las caras de las maderas Perfectamente Sin ningún tipo de problema Esto ya no se mueve O sea Antes Antes moví el banco Que moví la madera esta Vale Entonces aquí Podéis cepillar Podéis lijar Podéis tallar Podéis hacer lo que queráis Con las maderas Siempre y cuando la madera Tenga más de Un centímetro Con Cuatro Vale Que es más o menos Lo que los topes Cubren Es decir Maderas de dos centímetros Podéis Podéis trabajarlas también Perfectamente Y con esto estamos trabajando Como os digo Las caras Ahora vamos a ver Cómo trabajar los cantos Vale Pues como os digo Esta es la morsa O el tornillo de pata O como lo queráis llamar Lo que hemos hecho Es fijar Una parte trasera A lo que es la pata La hemos encolado Le hemos puesto unos tarugos Y también Le hemos atornillado por detrás Con unos tornillos Para reforzarlos Pero que a la vista No quede Tornillo ninguno De hecho en el banco Si lo miráis visualmente No tiene ningún tornillo Aunque tiene un par de ellos Metidos En ciertos sitios Pues para algunas cosas Pero vamos Lo que son las uniones principales De las patas Con el sobre Y demás No lleva Ni un solo tornillo Esto es un raíl Que lo he hecho Con hiroco Lo que he hecho Es cortar Una tira de hiroco Pasarle los 45 grados A cada lado Y pasarle Y matarle Lo que es la punta Del triángulo ¿Vale? Lo dejamos plano Luego eso mismo Lo llevamos A la madera Vertical Le hacemos el vaciado Con 45 grados Con un ángulo de 90 Para que quede aquí Bien encastrado Y luego La parte superior Lo que viene siendo La parte inferior Del sobre Lo que hemos hecho Es fresar Una canada dura Y hemos hecho Una espiga A esta madera Con lo cual Nos corre perfectamente De un lado a otro Como os digo Esta parte La vamos a usar Sobre todo Para cantear Sobre todo Maderas largas Entonces Esta parte Al ser movible Podemos colocar Maderas pequeñas En cierto modo Como esta O bien podemos poner Un tablero largo Vamos a poner uno Para que veáis Como Que función tiene Lo que viene siendo Nuestro puente corredizo Bueno Como estaba diciendo Este puente corredizo Se puede sacar ¿Vale? Veis que corre perfectamente Lo que le hemos hecho Es fresar Lo demás Hasta el final Y Lo que es la guía inferior La hemos llevado Hasta cierto punto Nada más Con lo cual Es extraíble ¿Vale? Por cualquier cosa Que quisiéramos hacer O lo que sea O si lo tenemos Muy deteriorado Y lo queremos cambiar ¿Vale? Como veis Corre perfectamente Lo único A tener en cuenta Es que no se os vaya De arriba ¿Vale? Que hagáis presión Abajo Y desliceis Sobre abajo Le podéis poner aquí Cera si queréis De abeja O lo que sea Y con eso Correrá mejor Pero a lo que vamos Vamos a poner una tabla larga Para que veáis La función completa Bueno si os fijáis Hemos puesto Un trozo de madera No excesivamente largo O sea En este sentido Pero podéis poner una tabla Cualquiera Que sea más profunda Evidentemente Tenéis que tener en cuenta Que el tornillo de banco Llega hasta esta altura Entonces pues Desde aquí Para arriba Lo podéis sacar Por arriba Lo que queráis Pero bueno Para que sea cómodo Pues más o menos Tendráis Unos 30 35 centímetros ¿Podría haber puesto Esto más para abajo? Sí Pero entonces Sería incómodo De actuarlo ¿Vale? Evidentemente Si estáis acostumbrados A trabajar con madera De 50 O cosas así Yo lo máximo Suelen ser eso 30 25 Lo normal Entonces para mí Es más que suficiente Y luego en este lado Pues siempre vamos a tener Un sustento En el lado opuesto Con lo cual No nos va a barquear Como nos pasa en el otro En el otro Solo nos pillaría De aquí en medio Y por lo tanto Si trabajamos las puntas Nos va Nos va a hacer esto La tabla Mientras que aquí Está ya perfectamente pillado Y está sujeto En un extremo Y en el otro Entonces ya podemos Trabajarla perfectamente Y esto Es que no se mueve nada Absolutamente nada Entonces Aquí trabajamos los cantos Allí trabajamos las caras Y con eso Pues ya podríamos Trabajar las dos maderas O sea las dos partes De la tabla De la madera Perfectamente Con herramientas manuales Y tranquilamente Bueno luego También tendríamos La posibilidad De poner las tablas En este sentido Que para eso Lo que hemos hecho Evidentemente Es hacer todos los agujeros En la mesa Lo hemos hecho Para poder trabajar Las tablas Pues de manera Muy cómoda Tan sencillo Como nuevamente Nosotros vamos colocando Nuestras colas de perro Donde necesitemos Con cuatro Os bastará No necesitáis Muchas más A no ser que estoy haciendo Dobles trabajos Y queráis dejarlos pillados O etcétera Pero bueno Hasta para encolar tablas También nos valdría Aquí sí que tenemos Un problema Y es que este tornillo Es bastante estrecho Y estas maderas Son muy anchas Entonces los extremos Me ocurre esto Que se empieza a cerrar aquí Pero aquí no se cierra Entonces tenemos que poner Siempre un contrapunto Para que eso no ocurra Vale, entonces aquí Lo que hacemos Es que aquí metéis Un Un madero Y apretáis ahí Y ya aquí se cierra Perfectamente Y ya aquí nuevamente Pues como os digo Os quedan las maderas Perfectamente cogidas Y podéis trabajar también Longitudinalmente Las caras A la medida Que más o menos Evidentemente Tiene una limitación Que en este caso El banco serían Unos 60 más o menos Pero bueno La mesa está preparada Para todo ese tipo de cosas Que queramos hacer Con las tablas Colocarlas de cualquier tipo De manera Para trabajarlas Manualmente Yo lo que quería Era un barco de carpintero Tradicional Donde pudiéramos hacer Todos esos trabajos Manuales Cepilla manualmente Y trabajos Muy meticulosos Donde se requiere Un espacio Pues decente Para poder hacer Este tipo de cosas Bueno como os digo Aquí vais a poder encontrar Los boquetes Para poner Cualquier tipo De ensamble Este es que le ha caído Un poco de cola Ahí Pero también Os va a poder permitir Pillar las maderas así Por si tenéis que trabajar A lo mejor un canto O estáis tallando Y queréis darle Un refuerzo más Pues podéis poner Todos los artículos Que queráis Otra de las cosas Llamativas de este banco Es la incrustación En Hiroco En el centro Que hemos hecho Con estos rebajes Básicamente lo que hemos hecho A cada tabla Le hemos hecho un vaciado De medio centímetro Y luego Al juntarla Nos queda un vaciado De un centímetro ¿Para qué queremos esto? Bueno Pues Para cuando estamos trabajando Poder dejar nuestras cosas Ahí en medio Formones Usando destornilladores También podemos dejarlo En fin Que básicamente Es un espacio de trabajo Sé que hay gente Que esto lo hace extraíble Para poder poner Sargentos Por aquí A mí eso tampoco Es una cosa Que me interese En exceso Porque bueno En principio No voy a hacer nada De ese tipo Pero por aquí Por afuera Por el exterior Podéis poner sargentos Por donde queráis Podemos poner los pincelillos De las colas También Si trabajamos Con nuestras cofinas También Nuestro pie de rey También Lo podemos meter Perfectamente Lapicero Por ejemplo Que yo para carpintería Uso también este mucho También lo puedo dejar ahí Este lapicero Es una mina Como si fuera un cúter Y entonces Para marcar Lo que son Los bordes Pues viene perfecto También lo puedo dejar Por ahí Mi escuadra rápida Que esto lo uso Sí, sí Sí o sí También En carpintería La uso muchísimo Obviamente Los serruchos japoneses Que son algo Que uso muchísimo De comercial pazo Estos serruchos Son una auténtica Maravilla Muy recomendable Están hechos en Japón Más de en Japón No estilo japonés En China Son más de en Japón Que lo he usado Para construir En parte este banco Y también Para hacer el jamonero Si no habéis visto El vídeo del jamonero Os lo dejo también Por aquí arriba Pero he de deciros Que en lo que es El tornillo de pata Me queda todavía Por terminarlo Ahora mismo Estoy usando Un trozo de madera Que debería ser Una cuña realmente Para que no se me cierra Abajo Y se me abra arriba Porque pasa Que cuando intentas Apretar arriba Se empieza a cerrar abajo Y no te hace presión arriba Para que eso no ocurra Tenéis que meter abajo Un trozo de madera Para esto Lo ideal es hacer Una cruceta Que os estaré dejando Aquí en pantalla Que voy a hacer Próximamente Si queréis Os hago un vídeo Específico Solo y exclusivamente De cómo hacer la cruceta Para un tornillo de pata Básicamente Son dos pletinas de hierro Que se encastran dentro Se embuten dentro De las dos caras Y cuando se abre Hace forma de Hace una cruceta ¿Qué conseguimos con eso? Pues que tanto La parte superior Como la parte inferior Tengan que ir a la par Además Evitamos el barqueo Que ahora mismo Tenemos así Manera fácil Y sencilla de hacerlo Con Con un cilindro de madera ¿Vale? Con una madera cilindrada Hacéis un rebaje En esta cara Y la introducí aquí un poco Y por el otro lado La hacéis pasante Y entonces ya Evitáis el barqueo Y en cierto modo No mucho Evitáis que se cierre Abajo Pero como digo No mucho No es lo ideal Si usáis Lo que viene siendo La guía de madera Voy a tener que usar Una cuña abajo ¿Vale? Es un problema De estos De estos tornillos de pata Que se soluciona Como digo Con una cruceta Definitivamente O bien con una cuña Y una guía Bueno ya habéis visto Las funciones del banco Ahora os voy a hablar Sobre Un poco La construcción Los fallos Que hemos cometido Los consejos Que yo os puedo dar Si vais a realizar Un banco De esta envergadura Lo primero Es que tengáis tiempo Eso vaya por delante ¿Por qué? Bueno Nosotros lo hemos hecho Así Porque teníamos que Hacer los vídeos Etcétera Para que vosotros lo vierais Y si yo me pego Cuatro meses Como me pegué Con el cabecero Que quedó estupendamente Pero me pegué Muchos meses con él Entonces Si vais a gastaros El dinero En hacer un banco Como este Que ya os digo Que cuesta Y bastante dinero Materiales Os diría Que rondaría Los mil euros Casi 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 seguro Nada más que en madera Se te va La mitad De ese presupuesto Volando Los tornillos También os vais a gastar Dinero Porque si Que os recomiendo Ese tornillo Por ejemplo Lo tengo que cambiar Para uno más grande Lo cogí pensando En hacer Algo más pequeño Y realmente Para ahí Como ya habéis visto Pues puedo ir tirando Con lo que os comentaba De la madera Pero si que me gustaría Uno doble De doble tornillo Para evitar eso Y que tenga Un Bueno Es que un banco así Se merece un tornillo Acorde Pero Por tiempo Porque no lo había En existencia Y demás Pues Se optó por ese Pero realmente En un futuro Lo cambiaré El tema de la estructura Es algo que Nosotros Le hemos hecho Pues como digo Cuatro patas De 15 por 10 Son las maderas La Beto Lo que veis La Beto Todo es de 15 por 10 14 y medio Por 9 Con no sé qué Vendrá seguramente En pulgadas 15 por 10 Entonces Lo que hemos hecho El sobre es en 3 partes Hemos hecho Una parte de la Beto La parte de la Beto Y otra parte de la Beto Hemos regruesado Cada una de ellas Y luego Las hemos encolado Las 3 Para ello Sargentos Importante Si vais a hacer Un banco Esta envergadura Aquí ya no estamos Trabajando con tablitas De palé Aquí ya hace falta Unos sargentos En condiciones Y vais a necesitar Muchos kilos de fuerza Para pegar Todas estas tablas Entonces Nosotros hemos usado Los sargentos De amistad De tornifusta Sargentos Que tienen 710 kilos De presión Son una auténtica pasada Una maravilla Y además Los manerales Te permiten Hacer muchísima presión Y para un banco Esta envergadura Los vais a necesitar Es decir Si os vais a embarcar En hacer un banco De esta envergadura Primero Antes que nada Irías consiguiendo Todos los accesorios Y todas las herramientas Necesarias Para cortar también esto Hemos tenido Que usan ingletadora Bastante grande De 255 Creo que es el disco Es un disco En condiciones Y la ingletadora Es una pasada Batería Ya habéis visto Y funciona de escándalo Y tiene una batería De corte Brutal Con el abeto Y con el liroco Que ya habéis visto Que el liroco También es una madera Muy dura Y de 5 centímetros No os recomiendo El liroco Para hacer un banco Es una madera Muy densa Si Más que el pino Pero también Muy blanda En el sentido De que si le pega Un golpe Se queda Se queda al golpe Como os digo Eran retales Bueno retales Dos vigas De 6 metros Que tenía ahí Que tenía que gastarla En algo Y se me ocurrió Hacer el banco Y bueno Engañé Aquí a los amigos Para que vinieran a ayudarme Entonces yo lo habría hecho Con mucho detenimiento Este banco Lo que pasa Pues bueno Por el compromiso Con vosotros De sacar un vídeo De la quedada Y demás Y no dilatarlo Mese Y meses Y meses Y meses Pues evidentemente No dimos mucha prisa Y por ejemplo El encastre De las patas Con el sobre Me hubiera gustado Hacerlo bien Que se haría Con una fresadora Con su guía copiadora Y demás Nos faltaría Las esquinitas Nada más Que eso dependerá De grande Será Dependiendo del diámetro De la fresa Pero ya solo quedaría El filito Y se quita Con el formón Muy fácil Nosotros Como no teníamos tiempo Pues lo hicimos Formón y martillo Y la verdad Que quedaron mal En ese sentido Pero bueno Era lo que había Y son esos fallos Y esos fallos Se quedan ahí Porque tienen su historia Que eso también es bonito Cuando hacéis un banco Que cuente historias En este caso Para mí cuento una historia Increíble Porque fue un fin de semana Increíble para mí Con los compañeros Consejos también También tengo que deciros Que me falta por fresar Lo que son los agujeros Hay que fresarlo Y hacerle un chaflán Porque si no Este tipo de herramientas Os va a sacar lascas Todo el rato Entonces tenéis que Achaflanarlo Y no tengo ahora mismo La fresa necesaria Para achaflanar Los agujeros de 19 Tengo que hacerme con ella Aquí también me pasó Que me reventó Todo Hace las perforaciones Se me Se me Saltaban las lascas De la tabla Le puse un mártir Debajo Prensado Y demás Y aún así Me la levantaba Yo no entiendo Por qué Pero bueno Cosas que pasan Seguramente lo rehaga Con el tiempo Usaré ese Hasta que ya esté reventado Y rehaga otro Con otro trozo de madera Burrito El burrito es algo Que hemos usado Porque no es lo mismo Trabajar Tablitas de palé Que vigas De este tipo Cuando ya tenemos Vigas de este tipo Hay que usar burritos Sí o sí Porque en la ingletadora Os va a abarquear Muchísimo Estas vigas Y estas vigas pesan Ya Esto no es moco de pavo Ni los tableros de Hiroco De dos metros Y medio Tampoco son moco de pavo Y pesan Y evidentemente Estos burritos Vienen de escándalo ¿Por qué? Bueno aquí tenéis rodillos Para Si usáis tableros Por ejemplo En la sierra de mesa Pues con los rodillos Viene de escándalo Cosa con las bolas Y luego el rodillo Si estáis usando vigas En la ingletadora Pues también Viene muy bien Como digo Herramientas Que os van a hacer falta Lijadoras Sierra de calar Sierra circular Ingletadora Sierra de mesa Bueno Si queréis hacer esto Lo podéis hacer a mano Ojo Pero entonces ya no son Ni un mes Ni dos Ni tres Son muchísimos más ¿Se puede hacer a mano? Sí Perfectamente Os lo puedo asegurar Yo Si hubiera sido por mí Me hubiera pegado un año Haciendo esto Si hubiera tenido tiempo Y hecho a rato Y a mano Lo que pasa Que a mí me hacía falta Un banco ya Porque también Había aquí los vídeos Tenía un banco muy cutre Aquí Que no me gustaba Y tampoco me permitía Hacer absolutamente nada encima Y con esto ya puedo hacer proyectos ¿No? Entonces pues Me hacía falta De urgencia Pero si vosotros Contáis el banco Con un propio proyecto Que tenía largo plazo Evidentemente Lo podéis hacer a mano Y no hace falta Ni ingletadora Ni nada de eso Serruchos Formones Cepillos Muy buenos cepillos Muy buenos formones Etcétera Porque trabajar estas maderas Con cepillos Y cuchillas malas Ya os digo yo que no Os lo ventiláis volando Y otra cosa Mucha cola Esto se lleva Muchísima cola Porque son caras Muy grandes Todo lo que estáis viendo Pues tiene caras De 10 centímetros Entre ellas Etcétera Nosotros hemos usado La Titebón 3 Yo para mi primer banco Que ya hice En el antiguo taller Me volví loco Buscando la Titebón Porque aquí en España Solo la traía Pazos Y hasta que Di con pazos Pues me costó Os puedo asegurar Que es la mejor cola Que vais a poder comprar La Titebón 1 La 2 Y la 3 Yo tengo las 3 Y según lo que haga Pues uso una u otra ¿Por qué hemos usado la 3? Bueno Pues porque Si Podríamos usar Perfectamente la 1 Porque no es un No es un banco Que vaya a estar en el exterior Esto os permite Usar ya Waterproof ¿Vale? Resistente al agua Pero bueno Por si acaso Hemos usado Titebón 3 Resistente al agua Que como digo La vais a poder encontrar En Comercial Pazos En este bote En este bote Y luego En garrafas De 3 galones Si no me equivoco ¿Vale? Lo suyo es que Compréis un biberón Sease este O este Yo normalmente Suelo usar este Pero Si Si Gastáis mucha cola Compradlo en garrafas Y vais rellenando Los biberones Luego algo muy aconsejable Si vais a trabajar Con maderas grandes Como esta Es que os hagáis Con lengua de silicona Que esta vez La de esta seca Se va volando Y su bandejita De silicona También Que se limpian Muy fácilmente Porque lo dobláis ¿Veis? Y salta Absolutamente Todo Entonces Esto es una manera Muy limpia De trabajar Con la cola Estos keys Los podéis encontrar En tornifustas Este es uno De los keys Que hay Que viene Esto Con la Con la lengua Esto parte De una lengua Esta parte De un cepillo De silicona Todo Y luego También tenéis Lo que es el aplicador Si queréis Suelto De silicona Tenéis dos tamaños Diferentes Este y este Que no sé Si se verán bien Esos dos tamaños Que bueno Por seguro Que vayáis necesitando O este tamaño Que también Os viene bien ¿Vale? Este me gusta mucho Porque como digo Aplicar la cola Con la Con la espátula De silicona O con el cepillo ancho Viene muy bien Sobre todo Si estáis trabajando Tablas más anchas ¿Vale? Si en vez de encolar Por la Por los cantos Encoláis Por lo que son Las caras Este viene muy Muy bien Bueno ahora vamos A hablar de algo Que sé que me vais a preguntar El acabado Que acabado Le damos A este tipo De banco ¿Vale? Lo primero de todo Es lijarlo Muy 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 bien Yo he usado Las lijas de Clispos La FP77 Que como digo Vais a encontrarla abajo En mi página web A la venta Por si queréis Lijas de teflón Es decir El recubrimiento Que veis verde Es teflón Como las sartenes Esto no se emboza Y la resina No le afecta Nada O sea Yo he usado Para todo el banco Una sola lija De 80 Para que la veáis Ahí tenéis la lija Está reventada Por los cantos Pero eso es porque Cuando estás lijando Las patas Pues chocas Con los salientes De otras tablas Y lo dañan Pero lo que es El grano Está perfecto O sea Y como digo Esta madera El salabeto Es algo blandito Es como un poco Mantequilloso En ese sentido Y no se embozan Nada Al set de flón Con una lija De 80 Y tiene todavía Bastante grano He hecho todo el banco Vale Tenedlo en cuenta Estas lijas Rinden muchísimo Yo la verdad Es que cuando Son nuevas Las han estrenado Este año Clipport Cuando me lo comentaron La gente de Clipport Digo bueno Pues vamos a probarla Esperaba que con Con dos o tres Lijara todo el banco En un grano Cada grano Dos o tres lijas Con una lija He hecho Todo el banco Luego con otra lija De 120 Porque ya el 120 El 320 Etcétera 180 320 240 Y tal Al final Son acabados más suaves Que simplemente Pues ya Va a ir dando Sobre el 80 Pero el 80 Es lo que iguala Y lo que deja Lo que se come Todo lo malo Hemos lijado incluso Con esta misma Todo lo que viene siendo El La masilla Que le hemos metido En los fallos He hecho una masilla Con el polvo De Del iroco Y cola Y toda esa masilla La hemos lijado Con el 80 Y fijaros Que es que no tiene Nada de masilla Pegada Una auténtica pasada Luego 120 Y ahí me he quedado Una vez que lo he lijado Le he aplicado El aceite de acabado Este es un aceite De la marca Chesnus Que lo podéis encontrar En Tornifusta Que he distribuido De Chesnus Chesnus es una marca Premium Para lo que es El acabado De las maderas Etc Todo lo que es Carpintería Es una marca Muy recomendable Que pues Te encontráis Una inmensidad Increíble De tratamiento Y yo he cogido Porque entonces Porque entonces Se os va a ir La capa Que se ha hidratado Prácticamente Y este proceso Lo tenéis que hacer Como os digo Aplicar Y lijar con un grano Muy alto Varias veces Para que la madera Vaya penetrando Bien el aceite Y vayáis quitando Ese repelo Y luego llega un momento En el que ya No chupe nada más Entonces ya Directamente Habréis sabido Que El tratamiento Está acabado Y que Está listo Para ser usado Como os digo Yo estoy En el segundo Lijado Y todavía me quedan Por lo menos Le daré unos cuatro Así que nada Que lo sepáis Y ya habéis visto La diferencia Entre lo que es El Hiroco Este es el Hiroco Natural Y este es el Hiroco Tratado Que ya veis La diferencia de color Cuando le aplicamos El aceite Y sé que es un contraste Muy bonito Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Siento haberos dado La chapa tantísimo Mucha información Pero también quería Transmitiros Todos los consejos Que yo pudiera daros De cara A construir un banco De esta envergadura Porque No es lo mismo Hacer un banquito De trabajo Pequeñito Para salir del paso Como puede ser La mesa del ingretador Que hice y demás A esto ya Que esto es un banco Ya de categoría Y cuando realizáis Este tipo de inversión Tan grande Cometéis errores Da mucho coraje Porque Hombre Pues cuesta un dinero Este tipo de banco Y todos los consejos Que me pudieran dar Eran bienvenidos De hecho me habéis dado Muchos de vosotros A través de Instagram En arroba racubil Ahí me habéis dado Vosotros muchos consejos Que os agradezco desde aquí Porque en parte También sois vosotros Los culpables De que haya podido Terminar este banco Y nada más Cualquier cosa Cualquier consulta Tenéis abierto El correo electrónico Del cubil de herramientas Arroba gmail.es Me podéis mandar Ahí vuestras sugerencias Si queréis comprar Algún producto De clipboard Ahí me lo podéis pedir Y si no En la página web También los tenéis Consulta sobre el banco No me pidáis las medidas Por favor Porque no las tengo Porque no tengo Plano hecho Es que está hecho Sobre la marcha De hecho Iba a ser más ancho Iba a tener Otras cosas Pero Esto Cuando tienes A cuatro personas Aquí Dándole la cabeza Cambian muchas cosas Sobre la marcha Entonces No tengo medidas Como tal De los cortes Etcétera Porque está hecho También con retales Que tenía En fin Es lo que hay ¿Vale? Así que nada Muchas gracias Ya sabéis Compartid el vídeo Dadnos un like Si os ha gustado el vídeo Nos ha ayudado muchísimo Y si soy nuevo Pues invito a suscribiros Por aquí os dejo La tarjeta de suscripción Muchas gracias por ver este vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta luego